Mañana tenemos cielos nubosos con nubosidad más abundante en zonas de montaña, chubascos dispersos más frecuentes e intensos en zonas de montaña. La cota de nieve estará en torno a los 900.000 metros, temperaturas en acusado descenso, heladas en zonas de montaña y en la Alcarria. En Guadalajara la máxima llegará a los 11 grados y la mínima a un grado. En Molina de Aragón la máxima será de 8 grados y la mínima de 3 bajo cero. Y en Sigüenza la máxima será de 9 grados y la mínima de 3 bajo cero. Vientos moderados de componente oeste.